8 brillantes trucos para eliminar para siempre las manchas de desodorante de tu ropa. Menos mal que en estos tiempos modernos muchos de nosotros contamos con lavadoras y con productos muy efectivos para dejar nuestras prendas limpias, desinfectadas y con buen olor. Sin embargo, hay manchas que aún se resisten, como las manchas de desodorante. Las manchas de desodorante o sudor pueden ser muy molestas. Suelen darse en camisas blancas, pero incluso también son visibles en ropa de color. Si este es un problema muy presente en tus prendas, no te desesperes. Aquí te facilitamos 8 trucos muy efectivos para los que sólo necesitarás productos muy presentes en cualquier hogar. 1. Con vinagre. Un truco muy efectivo es sumergir las prendas en agua con un chorlito de vinagre. Luego de dejarlas remojadas un buen rato lávalas como lo haces normalmente. Una vez secas verás como las manchas han desaparecido. 2. Paño con vinagre. Otra técnica es preparar una solución con agua templada y vinagre blanco a partes iguales. A continuación humedece un paño o esponja en esta solución y frota con ello las manchas de sudor. Deja actuar la mezcla por unos 10-15 minutos y luego enjuaga las manchas con agua tibia. Una vez seca, si ves que la mancha sigue ahí habrá que aplicar el siguiente truco. 3. Bicarbonato y agua. Mezcla bicarbonato de sodio y agua templada a partes iguales, no importa que sea agua del grifo. Luego coloca la pasta resultante sobre la mancha de sudor y déjala actuar durante media hora antes de aclararla con agua templada. Una vez seca la prenda verás que la mancha ha desaparecido. 4. Sal y alcohol. Otro truco muy práctico es diluir sal y alcohol en un barreño con agua. A continuación sumergir las prendas y dejarlas allí varias horas. Después puedes lavarlas como de costumbre. 5. Limón y bicarbonato. Prepara una mezcla de bicarbonato de sodio con zumo de un limón. Luego aplica esta pasta directamente sobre las manchas y déjala ahí durante un día. Lava las prendas y sorpréndete con el resultado. 6. Con vodka. Si, has leído bien, el vodka puede ser tu aliado contra estas molestas manchas, sobre todo en ropa oscura. Vierte vodka sobre el área dañada y espera unos minutos. Seguro verás su efecto casi al instante, luego lava la ropa como haces normalmente. Eso sí, no dejes el vodka sobre la ropa por más de una hora o podría dañarla. 7. Agua oxigenada, bicarbonato y jabón para lavar platos. Si las manchas de desodorante ya son viejas, esta solución podría ayudarte. Mezcla 4 cucharadas de agua oxigenada, 1 cucharadita de jabón líquido para platos y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Pon esta mezcla en la mancha y déjala reposar durante varias horas antes de lavar la prenda. 8. Con una media vieja. Este truco solo funciona si la mancha es nueva. Si en tu prenda han empezado a aparecer manchas blancas, una forma efectiva de eliminarla es con una media. Toma una media común y haz una bolita con ella. Luego frótala contra la mancha o y la espero que con todos estos trucos puedas por fin deshacerte de estas molestas manchas. No olvides compartirlos con tus amigos.